Yo quisiera que esta entrevista la empezáramos con ¿Cómo te llamas? Porque yo te digo ¡Sai! Digamos, los primeros ocho meses fueron de no pegar uno. Y me encontré a Camilo Sánchez. ¿Qué tal, perro, marica? Yo veo tus videos, me haces cagar de la risa. ¿Tú sientes que has tenido alguna polémica? Nadie se imaginaría que nosotros hiciéramos un video. Siempre hago lo mismo, pero es que sí me ayuda el resto a... ¿En serio? A soltar, a soltar. Ok, ok. Es que yo también estoy nerviosa. ¿Sí? Sí, no creas, estoy nerviosa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Estoy nerviosa porque no te conozco tanto. Y nosotros... Ok. Y es justo lo que vamos a hablar aquí. Estamos con El Sai, más conocido como El Sai. Nosotros nos conocimos porque estamos en una hermosa agencia, hermosa, maravillosa, Ayrama. Ayrama. Y una vez tuvimos una conversación entre copas y no sé qué. Y dijimos, nosotros no somos los que mostramos en redes sociales. Totalmente. Y ese es el tema de este momento. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo andando súper bien. Con salud. Con salud. Eso es lo más importante. Pues yo quisiera que esta entrevista la empezáramos con... ¿Cómo te llamas? Porque yo te digo... ¡Sai! Ok, sí, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Lucía. Simón. Simón, porque apuesté que me dices la mona. Sí, obvio, pues yo la mona. Sino que sí sabía por ahí que había escuchado que te llamabas, Lucía, pero pues para mí eres la mona. Me encanta. Pues es que justo quería empezar así porque, primero, muy pocas personas saben realmente cómo nos llamamos cuando tenemos así como un nickname como la mona o el Sai. Y, segundo, nos quedamos con una imagen de una persona que, pronto, no es la correcta. O no es completa. O no es completa. Como que tú tienes un... Pues para mí es un personaje, ¿sí? Y cuando yo veía esos videos, yo decía, uy, este tipo es denso. Este tipo... Que no iba a la influencia. Y yo decía, uy, no sé si pudiéramos tener nosotros una conversación. Y tú sentías lo mismo. Sí, obvio, yo sentía lo mismo porque, pues, digamos que yo siempre he chocado mucho con las personas que son muy, digamos, activistas de algún grupo, pues. Sí, exacto. Entonces, porque, no sé, o sea, yo opino muy desde mi lado. O sea, yo no ofendo a nadie ni nada, pero siempre he tenido choques. Entonces, he generado como... Distancia. Cierta distancia a esas personas porque normalmente se presta para problemas, ¿sabes? Y justamente eso fue lo que nosotros nos dijimos cuando ya tuvimos como la oportunidad. Nos habíamos visto un par de veces, pero tuvimos una oportunidad de estar como en un espacio de tranquilidad, pues, digámoslo así, como entre fiesta y amigos, algo mucho más cercano. Y nos pudimos decir eso mismo y ahí a mí me surgió la idea, yo, hagamos un podcast hablando de esto porque nosotros nos llevamos la idea de alguien que no es. Y que cuando ya lo conocemos sabemos que sí podemos hablar con alguien que es diferente a nosotros. Sí. Entonces, pues, me gustaría que empezáramos, por ejemplo, ¿qué haces en tus redes sociales? Ok. ¿Y hace cuánto iniciaste? Ok, comencemos por el principio. ¡Dios! Yo comencé hace tres años a hacer contenido. Hace tres años, digamos, en serio, ¿sí? ¿En pandemia? En pandemia. Literal, nos encerraron y a las dos semanas yo ya no sabía qué hacer con la soledad. Entonces, yo dije, o sea, pues, no me sentía solo porque tenía mi familia, pero la soledad en cuanto a no tener amigos con quien parchar. Y yo soy una persona que, como, o sea, como decirlo sin que suene triste, pero requiere atención, ¿sí me entiendes? O sea, como que me gusta que me escuchen los chistes o ser, alegrar a la gente. Eso siempre me gustó desde el colegio. Entonces, yo me empecé a sentir como, no, alguien más tiene que escuchar las maricadas que tengo que decir, ¿sí? ¿Se puede decir maricadas acá? Pues, es lo que quieras, serio. Ah, bueno, entonces, chupada. No, no, no. Como que yo empecé a sentir como que más gente que tenía que escuchar, pues, las bobadas que yo quería decir o los chistes o lo que fuera, entonces empecé a subir videos. No era la mejor calidad, no era la mejor actuación, digamos, o sea, no era lo mejor, pero pues me servía como para desahogarme y ahí me di cuenta que había un mercado para mi humor, ¿sí? Y pues yo estudiando administración de empresas y todo, es como esa visión como, ok, aquí hay un mercado y quiero atacarlo, punto, ¿sí me entiendes? Entonces... ¿Qué estás estudiando? ¿Mercadeo? Administración de empresas y hago doble programa con Mercadeo, con Marketing Digital. Claro. Entonces, yo dije, no, esto hay que atacarlo, chao. Entonces empecé a hacer contenido y contenido mejorando, pues ya es como ya muy autodidacta de aprender a editar, aprender a actuar, hacer cursos por mi lado, todo. Y en eso ya llevamos, pues, tres añitos. ¿Y de qué es tu contenido? Ok. O sea, ¿por qué dices tu tipo de humor? Sí, pues es que yo siento que cada uno tiene su tipo de humor. Digamos, nosotros nos reímos de cosas tal vez a veces en común, pero con todo y eso hay chistes que tal vez a ti te den risa o a mí no, o al revés. Para mí, digamos, yo tengo un tipo de humor, no sé cómo definirlo, pero para mí cada persona tiene su tipo de humor y hay veces que uno conecta con el de otra persona. Pero sí, o sea, digamos, mi humor es como muy de la vida, o sea, digamos, en ese momento estaba en la casa, sacaba humor de clases virtuales, de mi mamá, de las cosas que pasaban en la casa. Después de eso ya que nos empezamos a abrir al mundo, digámoslo así, ya en la universidad, de profesores. Yo me cuadré con mi novia que en ese momento cuando me cuadré estaba en segundo semestre. Entonces, los amigos de ella eran muy primíparos y me gustaba montárselas. Y de ahí se derivó mi personaje primíparos. Ok. Sí, entonces es como muy de la vida que yo llevo, pero es que yo toda la vida le he sacado chiste a todo. Justo eso también quería hablarlo porque nosotros en nuestra conversación tú me dijiste que tal vez se veía que era una persona que hacía bullying, ¿no? Ajá, ajá. ¿Pero tú te sientes así? No, cero. O sea, digamos que yo sí soy de montarla mucho, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, tú te tropiezas y te la voy a montar, o sea, tenlo por seguro, ¿sí me entiendes? Pero no es el bullying como, o sea, digamos, yo me doy cuenta ya cuando la otra persona tal vez se molesta o sé tal vez ya con el tiempo que llevo pues siendo montador. Ya uno sabe hasta qué punto puede ir, ¿sí me entiendes? Entonces yo la monto sin ofender. O esa es mi intención, obviamente habrán chistes que pues a alguien se ofende, pero pues, o sea, tampoco. Es que igual en nuestros podcast aquí siempre van a darse cuenta que igual el humor puede ofender a cualquier persona, o sea, eso sí es totalmente real. Entonces tú empezaste a como a monetizar, entre comillas, aunque en ese tiempo de pronto no tanto, pero empezaste a ver que había un mercado para ese tipo de humor. Pero aún así, o sea, ahorita me dices como que tienes el personaje de los primeros paros. ¿Tú empezaste como a encasillarte pronto? ¿Antes hacías un contenido distinto al que haces tres años después? Sí, claro, digamos, yo fui mucho de irme autodescubriendo, ¿sí me entiendes? Entonces hay situaciones que yo represento mejor que otras. Por ejemplo, hay otros influenciadores que se les facilita representar a una mujer y se ven bien haciéndolo y se ven chistosos y se ven como que no están ridiculizando alguna situación. Yo siento que cuando lo hago, sí se ve así como no me gusta que se vea, entonces no lo hago. Ok. Sí, como que cada uno ya va como definiendo su nicho y hacia dónde quiere dirigir sus chistes. Yo lo hago muy como casero, muy básico también. No pienso tanto los chistes, solo son comentarios que a la final a veces ni siquiera son chistes, pero la forma en la que los digo da risa, ¿sí me entiendes? O sea, ya uno va definiendo eso. Justo yo te iba a preguntar cómo sale esa inspiración. O sea, yo sé que es como de tu vida cotidiana, pero es que tú ya tienes un estilo súper marcado. O sea, para mí tu estilo ya, no sé si otros creadores lo hacen, pero para mí es como eso es el sign. Ok, ok. Digamos que, es que también la gente critica mucho cuando uno copia o trae algo de otro lado porque cree que uno no es original. Y eso fue lo que yo hice en un principio porque yo tenía pues una persona que yo seguía mucho, mucho de España y tiene un formato muy similar al mío. De, literal, ponga la cámara, haga sus chistes, pero tomas diferentes y las pone todas en un solo video. No un video corto, sino un video más larguito, como más elaboradito y tal. Y empecé a tomar eso, pero con mis chistes, con los chistes de acá, metiéndole, no sé, changua, metiéndole el parce, el gomelo, los temas que pasan acá. Y ahí lo fui adaptando y ya, pues obviamente ya el estilo siento yo que está muy propio y se nota cuando alguien intenta copiarlo entre comillas. Pero lo que te digo no me molesta porque así comienza uno. Es que mira que a mí me parece que tu estilo es tan tuyo que ya las personas te identifican, pero además tú ya empezaste a tener cierto reconocimiento. ¿Cuándo fue el momento en que tú dijiste, uy, esto está más grande de lo que pensé? Uf, ¿qué te digo? Yo siento que no hubo un antes y un después tan marcado porque yo he ido viviendo cada etapa muy despacio. Ok. Hay gente que crece muy rápido. En un año ya se vuelve celebridad. Pero, digamos, yo llevo tres años, llevo un proceso, no voy a decir lento, simplemente voy a mi ritmo. Yo, digamos, los primeros ocho meses fueron de no pegar uno. O sea, era literal que mis amigos y yo veíamos los videos y nadie más o, sí. Entonces ha sido un proceso donde yo he vivido cada paso y cada cosita ha venido llegando de a poquitos. Entonces no ha sido como un cambio así abrupto. Tal vez el último año que ha pasado es como donde llegan marcas, llegan otros influenciadores que me dicen que uno ve hace mucho y le dicen, marica, yo te he visto, qué chimba. O me hiciste reír. Acabo de quedar en cuenta de un momento que sí, para mí fue como, uf, ok, la estoy rompiendo. Ok, ok. Que estaba en un evento de Crocs y me encontra Camilo Sánchez, el compañero Camilo Pardo en Fox News. Y yo lo sigo, él hace mucho, su comedia me parece muy chévere, pues que se burle el mismo, tal, o sea, me da mucha risa. Y me lo encontré y yo lo vi y yo, uf, ok, qué chimba verlo por fin en persona. Cuando de la nada hacemos contacto visual y se me queda mirando. Y le hago así. Y él me mira y me hace así. Y yo, entonces me acerqué ya, pues como, qué tal, perro, cómo vas, mucho gusto. Y el man, qué tal, perro, marica, yo veo tus videos, me haces cagar de la risa. Que Camilo Sánchez, que una persona que te hace reír a ti hace muchos años te diga que también lo haces cagar de la risa, es una chimba. Entonces ahí me empecé a dar cuenta como en esos eventos, en esas, en esas convivencias que uno tiene con otros influenciadores y todo, que uno ya empieza a tener como cierto reconocimiento en el medio y tal. O que te ponen en noticias. Ah, o por ejemplo, que salgo en noticias por lo de Claudia López o por lo de Ibagué, o sea, también. Eso me parece muy fuerte, ¿no te parece? O sea, no todo el mundo que hace contenido sale en noticias o que le den como un titular. Eso me pareció muy chévere. Y además que lo de Ibagué se dio muy orgánico, porque fue muy, muy, muy de corazón de ellos o del medio que lo hizo, de que vieron el video, les gustó y fue como, Anika, hagámosle una nota porque está chévere. O sea, está bacano el video. No fue como, ah, criticando que los rolos vienen aquí a Ibagué a criticar, no, sino fue todo lo contrario, fue como resaltando el trabajo. ¿Tú sientes que has tenido alguna polémica? No. No, realmente no. Digamos que yo tengo amigos que si primero les gusta y segundo saben cómo armarla. Yo no. Y tampoco me interesa saber realmente, o sea, yo siento que yo soy muy correcto, digamos así, o intento serlo. Entonces, por ejemplo, hay veces escribiendo los videos, porque yo escribo los guiones de cada video, escribiéndolos es como que se me ocurre un chiste y yo digo, uy, no, está muy pasado, baila, no, ese no, ese no va. Ok, ok. A mí me causó un poco de curiosidad aquí, ya entrando así en el tema. Es, ¿cómo haces tú para decidir qué quieres mostrar y qué no quieres mostrar? ¿Cómo que tú simplemente ese personaje es un personaje, pero no eres tú en la vida real? Yo siento que es una parte de mí o es un, es como un, un, ¿qué te dijera yo? Es que hay veces lo uso para diferentes cosas. Hay veces lo uso para desahogarme de algo que quiero decir. Hay veces que lo uso para decir cosas que mucha gente me dice, pero no tienen la misma voz que yo, entonces yo las digo. Como hay veces que simplemente quiero desahogarme como de, 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 ¿qué te digo yo? ¿Qué quiero? ¿Qué te robaron el celular? Por ejemplo, por ejemplo, o sea, que me robaron el celular, burlarme de eso o que me cambiaron el pico y placa. Yo estoy en mi casa puto, pero puto porque ya no puedo sacar el carro pues como antes, entonces me va a tocar, no sé, otros medios que no es malo, o sea, sí, no es malo, pero pues unos ya, estoy puto en mi casa y quiero desahogarme, entonces digo, ah, tiremosle hasta. Y ya. Sí, claro, te entiendo. Como que igual tú tienes una rutina también. Sí, entonces digamos que es un reflejo, o sea, digamos que es un reflejo de una, tal vez de una parte de mí, pero lo que pasa es que la gente le gusta también, es como ver esa, como ese lado y si tú muestras ese lado y de la nada muestras otro, es como ese no eres tú. Ok. Pero también soy yo, lo que pasa es que pues es otro contexto. Exacto, ¿qué decides mostrar y qué no? ¿Qué quieres contar de tu vida personal y que simplemente esto es algo diferente? Digamos que yo todo lo que pueda afectar a la gente que me rodea es lo que yo no muestro. Ok. Sí, entonces por ejemplo, yo no mostraba a mi novia hasta hace muy poco, sí, porque ella me dijo como no tengo problema en que me muestres ya porque pues ella también como que le llamó el tema de los videos y tal, entonces yo le dije pues amor, una vez comiences, es con toda, punto, chao. Ok. Pero antes de eso, no, entonces yo no la mostraba mucho porque en el par de cositas que la mostraba, uff, no, eso era una mamera como le llegaban solicitudes al Instagram de gente que la quería seguir y todo y niños rata y todo, entonces yo sé cómo es eso y si una persona no está lista para aguantar eso, pues no. Es como mi mamá, por ejemplo, yo tampoco la mostraría mucho. Es que mira que ahorita tú me dijiste algo que me quedó sonando y yo dije, wow, definitivamente no conocemos a las personas en su totalidad porque me estabas contando un poco sobre, no, que cómo funciona un poco tu casa, tu familia y demás y yo dije, esto es algo que yo jamás he visto en su contenido. Ajá, exacto. Entonces ahí tú tomas la decisión, pero ¿por qué piensas que si lo muestras va a afectar? Sí, no, digamos, también siento que yo no muestro tampoco tanto en redes, pero porque lo que muestro quiero que sea relevante, sí, entonces a lo mejor yo no considero tan relevante que vean con quién vivo o que sepan. No es porque sea malo, sino simplemente, o sea, si no va a generar una risa, no me interesa. O sea, el día que yo tal vez saque a mi abuelo, a mi papá o a mi mamá, quiero que sea como algo que vaya acorde a la marca que he construido durante tres años, que es que todo da risa. Ok. Sí, o que quiero que todo dé risa. Digamos, eso es lo chévere de hoy en día de todas las redes sociales que están saliendo, porque yo tenía Twitch, lo tenía activo y en Twitch sí uno es otra persona, o sea, uno es uno. Es así como estás acá. Exacto, porque es que uno en Twitch tampoco puede ser el mismo personaje que uno es durante 30 segunditos en un video de TikTok durante cuatro horas que estás streameando. Entonces ahí ya uno es más como relajado, más parchado, más, ¿sí me entiendes? Es que justo también, esto es como un paréntesis, quería saber, ¿tú dónde iniciaste? ¿Tú iniciaste en TikTok o en Instagram? TikTok e Instagram. ¿Y lo sigues haciendo o solamente te dedicaste a Instagram? No, los dos, los dos, los dos. ¿Ahorita eres más fuerte en TikTok? Digamos que en cuanto a números, tengo 300 mil, 300 y pégale de seguidores, 300 mil y arribita en TikTok, pero Instagram tiene algo muy chévere y es que la gente es más fiel, la gente es más firme, ahí está realmente tu comunidad. TikTok es pura vitrina. Ok. Sí, entonces sí se te viralizan los videos y tal, pero tú tienes que llevar la gente a Instagram porque ahí es donde primero está el trabajo y segundo está la gente real, o sea, tu comunidad, los que te van a copiar para un evento, los que si haces una convivencia en un restaurante van a ir, los que quieren tomarse fotos contigo, los que quieren parchar contigo, ¿sí? Ahí está la gente de verdad. Y también me parece clave esto que acabas de tocar y es la comunidad. Al ser un personaje, pues, para mí es un personaje fuerte. Siento que tu personaje no se la deja montar porque es el que monta. ¿Cómo es tu comunidad? No, yo les digo que me la monten, digamos, sí, o sea. Pero es que ahorita, por ejemplo, dijiste niños, rata. O sea, ¿tú crees que tu comunidad de pronto hay personas que también son muy bullies o qué? No, tampoco, tampoco. Yo siento que yo, o sea, es que también uno tampoco puede controlar también tanto eso, ¿no? Pero siento que mi comunidad es muy también como yo, o sea, que le gusta el humor, un poquito suave, friendly, por eso también es muy de Bogotá, porque el humor de otras ciudades también es muy pesado, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso el humor rolo tiene la fama de ser como muy suave, muy como, ah, ¿sí? Sí, ¿tú sientes que es diferente el humor rolo al humor de Bucaramanga, al humor de Medellín? Sí, sobre todo, yo creo que chocamos mucho con Cali, Medellín y Bogotá en muchos sentidos. ¿Cómo es? Mira que es que para mí esto es un mundo, o sea, esto es un mundo totalmente nuevo, porque por eso también quería hacer este contraste de que nadie se imaginaría que nosotros hiciéramos un video. Sí, sí. Porque para mí esto es algo súper nuevo de los creadores que hacen comedia, porque yo te sigo a ti y un par más, pero no tengo ni idea de cómo funciona y esto me acaba de explotar la cabeza. Sí, digamos, por ejemplo, en Medellín, por eso es que son mucho más fuertes los streamers, porque en Twitch pueden ser, siento yo, un poquito más relajados, más groserías, más chistes pesados, la cultura tal vez es diferente, entonces pueden hacer otro tipo de chistes, aquí realmente es muy comercial. Entonces cualquier chiste que, por ejemplo, sea polémico, es algo que a las marcas no les gusta, por eso las marcas buscan más influenciadores de Bogotá, ¿sí? Porque somos un poquito más correctos en muchos sentidos. Por eso traen a la gente de Cali para acá, de Medellín para acá, muchos influenciadores vienen para acá, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, Medellín yo siento que es como ya cuando ya estás muy pegado o estuviste muy pegado y ya eres celebrity, ya lo que sea, te puedes ir a vivir allá relajado, parchado, chimba, pero para trabajar y donde hay más trabajo es aquí en Bogotá y donde hay más competencias es aquí en Bogotá, creería yo, pues es lo que he visto. Seguro, sí, porque igual tú siento que eres de una generación nueva de creadores de contenido, pero una generación nueva en el ámbito de comedia, porque antes la comedia que se hacía en redes era distintísima. Claro, uf, eso ha evolucionado demasiado, tras de que hoy en día pues tiene mucho más peso un chiste, por ejemplo, sobre mujeres, sobre negros, sobre... Tú, ya que lo tocaste, ¿tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú te abstienes de tocar esos temas? ¿Quieres ser políticamente correcto? Sí, normalmente sí, digamos que, o sea, hay cosas que yo sí digo como, hey, tampoco, ¿sí? O sea, el día que yo hago un chiste sobre mujeres o sobre negros o sobre esto, puedes tener la plena seguridad que es porque en serio yo siento que no estoy dañando a nadie, ¿sí? Porque eso soy yo, o sea, yo no soy de ofender a nadie, yo no soy de meterme Sí, ves lo diferente que eres. Pero sí soy de montarla. Lo que más se acerca tal vez a un chiste como de negros es lo que decimos mucho de que aquí en Colombia solo prosperan en fútbol los niches que vienen de dos metros, que no juegan bien, pero pues por ser altos, grandes y fuertes, pues se llevan todo. Porque tú también haces mucho contenido de fútbol. Exacto, sí. La otra vez te vi jugando al lado de mi casa. Ah, sí. Ok. Ah, bueno, pero entonces, bueno, retomando un poco, entonces, como tú intentas como hacer un contenido que al final no daña a nadie, pero es tu humor, me surge la pregunta de ¿cuándo te has abstenido de hacer cosas precisamente por eso? ¿O por qué de pronto piensas que es algo que no quieres mostrar de ti? Es que todo el tiempo. No, sí, no, pues no, sí, o sea, no todo el tiempo. Pero lo que te digo, digamos, muchas veces, hay chistes que son muy dentro de la casa de uno o que uno sabe con quién hacer o con quién no. ¿Sí me entiendes? Entonces, y también no, y también yo he corregido a muchos amigos que también ya a veces se pasan de verga con algunos chistes que son como perro, o sea, tampoco, sí. Pero entonces, digamos, yo solo intento, por ejemplo, de verdad no meterme con nadie. Hay veces que no me importa decir un chiste que yo sé que va a ofender porque son clichés, que eso también es otra cosa que la gente no entiende. Entonces, por ejemplo, yo digo, ay, yo soy rolo y no bailo bien. Representando a los rolos, entonces llega un rolo que sí baila bien y se ofende porque él sí baila bien. Como, perro, pues bailas bien, chévere, bacano, disfrútalo, pero pues sabes que el cliché de toda la vida es que el rolo baila mal y que, no sé, que el costeño es perezoso, que, o sea, todos esos son clichés que, pues, a la final es de donde uno toma para hacer humor. Mira que en un capítulo de los que yo hago de enfoques opuestos, Catalina Guzmán, que es una comediante, dijo los chistes sí funcionan con estereotipos porque es un cuento corto en donde no tienes como mucho tiempo de dar un contexto general. Entonces, la gente ya tiene en su cabeza ese referente que tú dices. Si tú te imaginas un costeño, es así. Si tú te imaginas un rolo, no baila o baila como el típico. Y creo que en ese momento, pues, así sí funciona. Pero, ¿qué estereotipos tú has evitado? Los homosexuales, la comunidad LGTBI, realmente yo la evito mucho. Y el tema también de mujeres, porque esas dos comunidades, grupos, digamos, ambas se han encargado de que yo, sin que mi opinión quiera ser dañina ni nada, sino al contrario, querer aprender, se han encargado como de cancelar. De cancelarme, como que yo, por yo no ser de la comunidad LGTBI o no ser mujer, no tengo ni nunca voy a entender lo que ellos pasan o lo que sienten o esto. Pues, obviamente, no lo voy a entender a la misma medida, pero, pues, de alguna u otra forma sí lo llegaré a entender en algún punto. Pero, pues, sí me entiendo. O sea, como que se han encargado como de separarme, pues, hablar de mi caso personal, de esos temas. Ok. O sea, sientes que a tu alrededor hay personas como de estas comunidades que, ¿qué te sientes como mal de hablar de eso? ¿Por qué sientes que te van a cancelar? Lo han hecho. Ah, ya te lo han hecho. O sea, ¿hay videos tuyos que han cancelado? No, videos, videos no. Sino en el día a día. O sea, conversaciones. Que yo comento algo y es como, no, pero yo creo que tal cosa. Y no, pero es que tú no eres mujer. Tú nunca vas a entender. Y yo, ante eso, ¿qué digo? O sea, yo, tienes razón. Hasta ahí llego. Y ya. Prefiero no hablar de ti. Está bien, si quieres, no hablemos tanto del tema. Aunque nosotros ya tuvimos nuestra súper conversación. O sea, y no tengo problema en volver a tenerla. O sea, sé lo que me importa. O sea, está bien. Sobrios. Pero, ¿pero qué? Pero es eso. O sea, esa es la razón por la cual no toco, por ejemplo, esas dos comunidades como tanto. ¿Y te gustaría? Sí, claro. O sea, me parecería muy chévere yo poder, otra vez volviendo como a mi visión de administración de empresas y esto, como atacar ese nicho, me parecería muy chévere. Desde mi lado, que yo, pues, digamos que para mis amigos yo soy el hetero. Ok. Sí, entonces, me gustaría poder atacar ese nicho sin ser como cancelado, digamos, o algo así. Sí, pero es muy jodido. Es muy jodido. Y no tengo la guía ni la persona al lado que me diga como esto sí, esto no, tal cosa, tal. Creo que esto nosotros lo tocamos y como en grandes rasgos era un poco que yo no juzgo tampoco a las personas que te dijeron eso porque ellas también tienen su propia cosmovisión de la sociedad. Pero como que yo ya cambié mi perspectiva a algo mucho más personal y siento que aunque yo tampoco quiero ser una profesora, porque pues tú también puedes buscarlo por tus propios medios. Si a mí me llegas a preguntar, pues yo te voy a contar, te voy a como hablar un poco sobre el tema. De hecho, mientras tú lo estabas diciendo, hay algo que entre el mismo feminismo se critica mucho y son los comediantes e influenciadores creadores que se ponen la camisa en la cabeza y que son como las mujeres. Se critica mucho y se ve como algo misógino. Entonces, hay cosas que sí, pero sería bueno que en vez de juzgar de una es misógino, hablar por qué. O sea, a veces necesitamos explicaciones y si te dicen a ti no hables porque eres mujer, pero por qué. O sea, y no es como de criticar y no es como que tú te vayas a quitar un lugar, sino es necesitamos también que exista esa explicación. Y me parece chévere que podamos como tener esa conversación, que es justo el tema del programa. O sea, que nosotros no habíamos podido como conectar por el mismo prejuicio de, uy, no, este tipo debe ser densito. Y tú, esta vieja debe ser muy tensa. Sí, no, y además que siento que también es el ambiente, ¿sabes? Porque pues uno en ciertos ambientes saca cierta parte de uno también, ¿sí? O sea, en una entrevista laboral no va a sacarlo fiestero por decir algo, ¿sí me entiendes? Y si estábamos en una reunión de muchas personas donde todos nos conocen por cómo somos en redes, pues lo más correcto es ser lo más acercado a lo que uno hace en redes, ¿sí me entiendes? Y sacar ese lado de uno. O sea, yo no voy a llegar a una reunión de airama laboral, digamos, o algo así, o un evento donde estamos todos a desahogarme de mi vida, ni hablar de temas profundos, porque no soy yo. Digamos que también depende del ambiente y se nos dio el ambiente ese día para estar en una conversación tranquila, racional, madura, tintan, de lo que uno pensaba de todo eso. Sí. Y fue chévere. Y a ti te gustaría mostrar esa persona como que tiene esas cosas personales, que tiene sus propios conflictos, ¿querrías mostrarlo? O si no es humor, no lo muestras. Sí, no. O sea, realmente no me llama la atención mucho, ¿sabes? O sea, yo siento que también en eso está como también el morbo de las personas que quieren como siempre conocer más. Para eso están también estos espacios donde yo no soy el dueño, pero no tengo problema en venir a decir cómo soy, cómo es mi vida, como todo. No tengo problema, pero no me voy. Tal vez no lo muestro intencionalmente. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo totalmente. Y ya como para ir acabando nuestra conversación, me gustaría hablar un poco sobre, ¿has tenido algún tipo de conflicto por cómo eres con otros influenciadores? No, mira que cero. Cero, porque yo desde un principio también tuve gente que me rodeó, que ya estaba metida en el medio y me enseñaba a comportarme mucho en estos ambientes de otros influenciadores. Al primer evento al que fui, yo ya sé que hay egos muy altos, que hay personas que ven a todo el mundo por encima del hombro. Yo ya sabía eso, ¿sí me entiendes? Entonces yo a lo mejor sé a quién acercarme, a quién no, cómo manejar cierta persona, cuándo cortar cierta conversación, porque ya es como, no, ¿sí? Y entonces realmente por eso no he tenido conflictos. Yo siento que me comporto muy profesional, digámoslo así, en esos ambientes. Entonces nunca he tenido conflicto con nadie. Amigos, salud por eso. Salud aquí por algo. No es tan ardiente, pero. Pues me gustó mucho este espacio contigo. Muchas gracias, Simón. No, gracias a ti, Lucía. No, qué chimba, de verdad, bacalísima. Pues muy chévere, de verdad, cómo conocer más allá al personaje, conocer también a la persona y que nos demos, o sea, siento que el mensaje aquí, aunque no hay como tal una moraleja o algo así, sino es conocer a alguien más allá de sus redes sociales, cómo darse la oportunidad de ver a quién está ahí creando ese contenido. Totalmente. Pues muchas gracias. Y para las personas que no lo conozcan, cuéntanos tus redes sociales. Bueno, aparezco como en TikTok, en Instagram, más que todo, elzai, arroba, el guión bajo zai. Ahí pueden ir y reírse un ratico y parchar. Se van a reír mucho, sí. Esa es la idea, parchar. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arrobalamonasoyyo. También pueden escuchar estos podcasts en Spotify y demás. Si quieren una segunda parte o lo que sea, déjenlo abajo en los comentarios como preguntas y eso lo hacemos en otra reunión ahí como, hey, mira, preguntaron esto. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos días. Bye. Chao.